Si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres, porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Si eso fuera cierto, que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres, porque los empresarios quieren ganar dinero. Pero en mi ley, actualmente hay un 30% de brecha salarial por cuestiones de género, siendo que las mujeres también tienen dificultad para acceder al empleo. Estamos hablando de cuestiones de género por el mismo trabajo realizado a las mujeres. Eso es falso. La estadounidense Claudia Golding gana el premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre el lugar de la mujer en el mercado laboral, galardón que reconoce su labor por la igualdad de género en el trabajo. En realidad, no hay tal brecha. No hay tal brecha.